Actualmente no hay posibilidad para mantener el espectáculo de danza más grande de México, Despertares. Los engorrosos e inciertos procedimientos burocráticos, así como la disminución de apoyo gubernamental, han sido decisivos para que el considerado como el mejor bailarín del mundo, Isaac Hernández, dé por terminado este proyecto, teniendo como última sede la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, y aunque esto implica un fin, no se descarta la idea de retomar un proyecto distinto que deca vida a la necesidad de formación de los talentos de la danza y la promoción de espacios artísticos en el país. Es algo que no he descartado, tal vez, no sé, dentro de unos cuantos años, pero por el momento decidí ponerle pausa porque ahora mi prioridad es que se creen y que existan las herramientas para que un proyecto como Despertares no sea un milagro año con año. Llevaba ocho años produciendo este espectáculo en la Ciudad de México, aquí en Guadalajara, y me daba cuenta que año con año era tan difícil como el primer año, que era tan complejo el mecanismo que tenía que operar para que nosotros pudiéramos hacer algo posible. Las necesidades para realizar un espectáculo donde convergen los mejores bailarines y programas de danza en el mundo son demasiadas, y aunque el apoyo gubernamental representa un porcentaje, este no es mayoría, por lo que el tapatío Isaac Hernández asegura que hace falta la involucración de agentes de iniciativa privada que puedan obtener beneficios del apoyo a estos programas artísticos. No es su mayoría para un proyecto como Despertares. Despertares se complementa mucho de las sinergias que se logren con la iniciativa privada, pero me parece que para lograr ese convenio, esa unión de esfuerzos que es fundamental, hay muchos obstáculos burocráticos, hay pocas posibilidades de planear a futuro, siempre se tiene que planear con un cierto futuro incierto. Entonces me parece que es importante que no se deslinde la responsabilidad de las instituciones gubernamentales, pero que tampoco se deslinde la responsabilidad de la iniciativa privada o de los ciudadanos, sino que sea una responsabilidad compartida. Durante un evento, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró a Isaac Hernández que se le facilitarán los recursos para que Despertares pueda seguir andando. Aunque el bailarín detalló, este tema aún no ha sido planteado formalmente entre ambas partes. Aunque agregó, la Secretaría de Cultura del Estado ha apoyado con la operación de la plataforma para la reciente edición de Despertares Impulsa. A pesar de ser un espectáculo que reúne a lo más representativo de la danza a nivel mundial, no se trata de un evento que convoque solo a amantes de esta disciplina, sino que busca hacer un primer acercamiento del público hacia el ballet. He programado el contenido artístico pensando en los diferentes públicos que existen en nuestro país. Entiendo que al estar en un escenario como el Auditorio Telmex vamos a estar compitiendo directamente con el resto de la industria de entretenimiento. Entonces, mi labor es crear y diseñar un programa que sea competitivo y que sea atractivo y que sea impresionante al mismo tiempo, que sea emocionante y que dé la oportunidad a personas que nunca se han acercado a ver un ballet clásico, que puedan verlo de la mejor manera, interpretado por los mejores bailarines y que después puedan ellos tomar una decisión qué es lo que les gusta, si les parece que vale la pena seguir consumiendo este tipo de entretenimiento. Y por qué se habla de lo mejor del mundo en un mismo escenario, habla Isaac Hernández. He logrado traer por primera vez a México a Natalia Osipova, que es una de las bailarinas más importantes de nuestra generación, que viene por primera vez a México, Alina Koyokaru también, que ha sido muy emblemática en esta generación por primera vez en México, Tamara Rojo regresa a Despertares, viene Francesca Hayward, también una bailarina muy importante de la actualidad, viene a Guadalajara Light Balance, que estuvo el año pasado con nosotros en el Auditorio Nacional y me pareció importante que el público de Guadalajara también tuviera acceso a ver a este grupo de Ucrania que mezcla el hip-hop con las nuevas tecnologías, vienen piezas que tienen exclusividad con sus compañías que no se pueden ver en otros espacios. Despertar se despedirá de los escenarios mexicanos el próximo 20 de julio a las 20.30 horas en el Auditorio Telmex. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.